tener a un hombre de Dios con nosotros ahora por segunda vez desde la Argentina 15 años pastoreando 11 como misionero y nadie menos y nadie más que me estoy refiriendo al siervo del señor Juan Carlos Sánchez y su esposa Lilian a quien le quiero dar la parte para que ya pueda él presentarse que también incluso me comenta que tiene cuatro libros escritos y a la misma vez 30 países ha visitado llevando el mensaje del señor que Dios le guste esta tarde siervo del señor le recibimos con unas palmas ese aplauso debe ser más fuerte porque es para Dios ese aplauso y a su nombre quien vive más fuerte el aplauso porque la gloria es para Dios que bendición estar con ustedes muy buenas tardes nos sentimos privilegiados de estar aquí ver a los pastores cada vez más jóvenes cuantos dicen amén bien guapos y todo lo que Dios nos ha permitido hacer ha sido por su gracia ha sido por su misericordia y siempre le atribuimos por lo menos toda la gloria al señor porque la gloria es para él si le va a dar un aplauso que sea fuerte fuerte y a su nombre ¿cómo están todos? a ver ¿por qué no le regalás una sonrisita ahí al que tenés a tu lado? vamos, aunque te falte un dientito no hay problema y decile así al estilo argentino vamos vamos a mezclar argentino medio mexicano porque sabemos que acá hay mucho mexicano ¿cuántos mexicanos hay acá? siempre somos mayoría me digo somos porque viví nueve años en México así que me siento también como una mexicana más aunque el acento no se me ha pegado mucho pero sí me lo han distorsionado un poco pero decile al que tenés a tu lado al estilo argentino dice che decile che nosotros argentinos decimos que hermoso que estás pero el mexicano dice que guapo que estás o que guapa que estás así que decíselo alegre porque no se lo va a creer eso es lo lindo ¿sabes que la Biblia dice que el corazón alegre hermosea qué? que hermosea el rostro así que somos todos lindos ¿sí o no? somos todos guapos y venimos ahora escapando de allá del calor de Phoenix también ya que ahora estamos residiendo allí en Phoenix no sabemos la hora que se termine el calor pero ayer veníamos desde aquí de Ocean Signs no sé si lo pronuncio bien el inglés malo para mí pero veníamos y veníamos costeando para estos lados y pasamos ahí por una playa una playita hermosa que vimos San Onofre creo que se llama y mi esposo se creía que estaba en Mar de Plata allá en Argentina, Buenos Aires y le digo no amor estamos acá en California le digo dejá de nombrar las playas Argentina y paramos un cachito por ahí a tomar unos ricos mates argentinos y sabes en ese momento que estábamos ahí empecé a mirar todo lo que había alrededor y Dios volvió a despertar una sensación en mi vida tremenda que mi esposo me dice tranquila, tranquila me parece que estás muy ansiosa y como dijo el pastor recorrimos casi 30 países predicando la palabra del Señor y la gran mayoría de esos países que pisamos fue en una casa rodante y ayer en esa playita de San Onofre vi tantas casas rodantes una más linda que la otra y la nuestra era modelo 91 imaginate era viejita que había que soplarla para que con la presencia del Espíritu Santo para que funcione pero con esa modelo 91 nosotros arrancamos un viaje misionero desde México, Pachuca, Hidalgo hasta la Argentina pasando por país, por país cultura, por cultura visitando todos los países que quizás estás aquí los estados de México los visitamos todos Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y ahí hasta lo último de la tierra como dice la palabra y esa morojón viejita que se llamaba Warion guerrera le decíamos llegó hasta la Argentina y yo le decía a mi esposo mirá esta gente tiene tantas morojón tan nuevecita y la usan para vacacionar le digo Señor danos una nueva y yo y mi esposo me dice ¿para qué querés una? porque podemos volver a ser América para Cristo pero dos le digo la parte dos porque Estados Unidos no lo hicimos en ese tiempo con la morojón lo hicimos desde México hasta la Argentina y entonces empezamos a soñar ¿cuántos soñadores hay aquí? dice la Biblia que seremos como los que sueñan y nuestra boca se llenará de risa y nuestros labios de alabanza para que rías pongas ponerte feliz tenés que soñar y no soñar en la almohada durmiendo en la noche sino soñar con los ojos abiertos y yo sé que hoy no es una casualidad que Dios nos haya permitido gracias pastores por abrirnos las puertas por segunda vez en esta casa yo sé que hoy Dios va a hablar a tu corazón va a hablar a tu vida y va a sacar de abajo de esa almohada esos sueños que Él un día puso en tu vida sin importar que sean similares a los nuestros cada uno de ustedes tiene un propósito para cumplir en esta tierra y Dios hoy lo puede hacer realidad hoy Dios te puede llenar tus labios de risa de alabanza así que antes de despedirme en este momento volvele a regalar una sonrisita pero decile vamos a soñar con los ojos bien abiertos vamos decíselo vamos a soñar vamos a comenzar a soñar dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes déselo más fuerte el aplauso al Señor y a su nombre y a su nombre quiero invitarlos por favor en el libro de Génesis Génesis 11 versículo 30 Génesis 11 versículo 30 que bendición estar en este lugar tan lindo cuando entré que bonito que está el lugar los felicito a los pastores a toda la congregación que bonito el lugar esto está precioso cuantos dicen amén así que quiero invitarlos en Génesis 11 versículo 30 en adelante cuando lo tenga me regala un amén y vamos a leer la poderosa palabra de Dios y lo hacemos en el nombre precioso de Jesucristo alguien diga amén mas Sarai era estéril y no tenía hijo y tomó Taré Abraham su hijo y a Lot hijo de Aram hijo de su hijo y a Sarai su nuera mujer de Abraham su hijo y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán y vinieron hasta Arán y se quedaron allí y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Arán amén y amén levante su manito al cielo por favor cierre sus ojitos vamos a poner este mensaje en las manos de Dios Padre Eterno le damos gracias gracias Señor por su misericordia gracias por su fidelidad gracias Señor por esta iglesia gracias por la vida de los pastores de sus familias gracias por estas alabanzas que hoy hemos recibido han sido un vaso de agua fresca para el sediento muchas gracias Señor nos preparamos para recibir el alimento habla por mi Señor yo soy muy pequeño pero usted es grande y poderoso grande en amor en sabiduría en misericordia ministra a nuestros corazones que nada nos distraiga por favor oh Dios te lo suplico y prometemos darte en este mensaje la gloria la honra y la alabanza y toda la adoración a tu nombre y en el nombre de Jesús y todos decimos amén y amén y con este aplauso recibimos la palabra de Dios fuerte el aplauso más fuerte y más fuerte y más fuerte y a su nombre tome su lugar por favor este mensaje lleva por título la palabra de Dios y las emociones como influyen las emociones en la vida de una persona en la vida de un hombre en la vida de una mujer en un matrimonio en nuestros hijos aún en un ambiente laboral en un ambiente espiritual en un ambiente emocional si fuimos llamados a ser espirituales por sobre todas las cosas pero tenemos un alma que tiene emociones que tiene sentimientos y que importante es poder gobernar las emociones fuimos llamados para ser gobernadores de ambientes ¿cuántos dicen amén? y muchas veces nosotros que emprendemos viajes misioneros justamente voy a tomarme de lo que comentaba mi esposa ese viaje fue el viaje más largo que nos tocó hacer hemos hecho viajes de una semana hemos hecho viajes de dos meses hemos hecho viajes de tres meses pero este viaje duró dos años fue un viaje misionero muy largo y pareciera que a simple mirada solo importa el predicar y eso es lo más importante sin duda pero hay otras cosas que están detrás del telón detrás de la foto que sale en el Facebook o detrás de esa foto famosa hoy en día del Instagram donde está llena de filtros y no sabemos quién es la persona en realidad muchas cosas son las que suceden y eso tiene que ver con tener un buen carácter con tener un carácter formado con tener una buena actitud para poder emprender un viaje y mucho más hoy usted nos ve a nosotros dos pero casi todos los viajes lo hacemos en familia y tenemos que salir con el hijo mayor y viene la hija y viene el hijo más pequeño que ahora está más alto y el perrito misionero también cuántos dicen amén y nos preparamos para abandonar la comodidad esa comodidad por la cual nos hemos esforzado tanto pero que a veces nos encarcela en una jaula de oro y de comodidades así que abandonamos nuestro baño qué importante es un baño limpio aseado y ordenado cuando uno hace un viaje misionero quiero aclararles que nunca hemos hecho un viaje misionero en Estados Unidos siempre lo hemos hecho en nuestros países de donde venimos todos nosotros y como no sé por qué pero sólo Dios lo sabe Dios siempre nos abre las puertas a las comunidades indígenas a las culturas indígenas y usted dirá usted entonces sabe muchos dialectos no 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 sabemos casi nada pero Dios nos abrió la posibilidad de llegar al náhuatl al celtal al mixteco al niañú al otomí al triqui triqui gracias por tu amén y tu entusiasmo nos ha permitido llegar al quechua al quichua y allá al quiché por Guatemala y a otras culturas como en Haití al creol y cuando uno llega a aquellos lugares una de las cosas que debe prepararse es mentalmente es emocionalmente y es aún en el estómago porque cada uno de los que está aquí yo veo que hay algunos gorditos como yo amamos comer rico ¿cuántos dicen amén? pero cuando uno llega a esas culturas uno tiene que ser adaptable por eso dicen que si si viniera una catástrofe en cualquier ciudad no sobreviven ni los más fuertes ni los más inteligentes sino los que se saben adaptar y por eso es muy importante adaptarnos a cualquier territorio y a cualquier lugar y mucho más cuando Dios te hace un llamado hermanos si usted sabe un poquito de cultura argentina sabe que a nosotros los argentinos nos gusta mucho comer carne a la parrilla si voy a El Salvador allí me van a dar una buena pupusa y si voy para México me van a dar taquitos y en México todo pica ¿cuántos dicen amén? pero cuando uno llega a las culturas de otros lugares lejanos allá donde no hay señal de celular y menos imaginar y tener internet donde quizás los templos son de tierra pasa un perrito una gallinita y ahí uno está predicando al rayo del sol y cuando llega el momento de la comida diga conmigo ay, ay, ay ahí no hay un Olive Garden ni en profecía ahí no hay un McDonald's ni en visión ni en sueños y ahí es donde uno tiene que decir Señor esto no me lo habías dicho esta parte no me la habías dicho del viaje misionero así que nos tocó comer una vez tremendo nunca me olvido esa manito de mono de changuito dicen en otros países en una cazuela y yo decía Padre ¿cómo como esto? y la manito hacía así se escondía la manito y la manito salía y yo decía ¿por qué no elegí ser músico? aprender a tocar la trompeta el saxofón pero ahí me di cuenta que había un llamado y un llamado eterno de Dios nos tocó bueno ese aplauso que sea fuerte 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 para Cristo y a su nombre y muchas cosas que se viven mi esposa es guerrera bien fuerte como yo mi hija no tanto a la hora de comer dos veces comimos ratas comimos lagartos comidas difíciles pero era la entrada no comíamos no nos recibían el mensaje no comíamos no nos recibían las Biblias que íbamos a regalar no comíamos no se hacía culto así que yo le decía a mi hija aunque sea disimula como que masticas un poquito para que nos dejen dejar la preciosa semilla de la palabra de Dios denle un aplauso al Señor déselo fuerte déselo fuerte y yo creo que el primer misionero por lo menos del antiguo testamento al que Dios llamó fue Abraham el padre de la fe él fue llamado en un ambiente hostil en un ambiente difícil en tiempos donde no se hablaba de este Dios que nosotros servimos Abraham recibe un llamado con menores condiciones que las que nosotros tenemos les doy un ejemplo hoy nos hemos fortalecido con las alabanzas cuántos se han fortalecido con las alabanzas en la casa de Abraham nadie cantaba alabanzas hoy hemos leído y hemos recibido una palabra cuando inició el servicio a la pastora y tomamos de ahí agua pan comimos un poquito una entradita sin embargo en la casa de Abraham no habían escrituras porque la palabra de Dios no había bajado al corazón del hombre y nadie tenía un registro de que tomarse nosotros tenemos más de tres mil promesas en la Biblia estamos armados hasta los dientes alguien diga conmigo estamos fortalecidos por el poder de Dios si estamos tristes tenemos palabras si estamos gozosos tenemos palabras si estamos atravesando la enfermedad promesa hay de sanidad si estamos pasando cualquier circunstancia Abraham no tenía nada pero Abraham tuvo un llamado a la obediencia el primer llamado que nosotros hemos recibido es el llamado a salvación el segundo llamado es el llamado a servir levante la mano viene en alto conmigo por favor vamos todo el mundo levante la mano diga conmigo el que sirve sirve y el que no sirve ay Dios mío y no sirve ni que le pongamos ruedita porque el servir a Dios tiene que ver con la gratitud porque hoy usted está aquí porque usted nunca se ha olvidado de donde lo rescató el Señor alábelo alábelo si puede denle un aplauso la memoria es importante ¿cuántos dicen amén? y en medio de esa oscuridad Él recibe un llamado y Él emprende un viaje usted y yo estamos en un viaje todos los que estamos aquí somos misioneros no hay nadie en este lugar que no tenga un llamado a ser misionero algunos vamos lejos otros pueden ir cerca ser misioneros en su familia ser misioneros en su hogar ser misioneros en la escuela ser misioneros en el trabajo cualquier oportunidad te da la posibilidad de ser un misionero y de tirar las redes y de ver qué podemos traer a los pies del Señor Abraham emprende un viaje y lo emprende con tres personas por eso hoy quiero hablarles sobre las emociones en este viaje de la vida que estamos todos la primer persona que Él elige llevar es Tare Tare se llamaba su papá el papá de Abraham se llamaba Tare cómo se llamaba el papá de Abraham y Tare significa el que te frena qué cosas son las que frenan a un hombre de Dios qué cosas son las que frenan a una mujer de Dios qué cosas son las que frenan a un matrimonio para que sirva de manera más eficiente en la obra del Señor qué cosas son las que frenan a nuestros hijos a nuestros jóvenes qué cosas son las que frenan el segundo personaje que decidió Abraham llevar por eso tú puedes elegir con quién hacer el viaje no lleves personas incorrectas en tu viaje no lleves actitudes incorrectas en tu viaje o alguien tiene que decirme amén en esta hora elige bien con quién hacer el viaje para que no sufras para que no te amargues para que no vivas con la trompita de elefante cuántos dicen amén para que vivas con gozo con alegría la segunda persona que lleva se llamaba Lot y Lot significa el que te impide ver importante que te alejes de personas que impiden la visión el propósito tu llamado mucha gente cega a nuestras vidas solo para traer oscuridad para traer tinieblas para traer confusión necesitamos rodearnos de gente que nos dé fe si no tienen fe que nos den esperanza si no tienen esperanza que nos den buena onda si no tiene buena onda que ponga linda cara alguien diga amén si no tiene nada de eso que hable y que hable victoria y si no tiene buenas palabras calladito se ve más lindo cuántos dicen amén necesitamos rodearnos de gente que nos dé aliento ya para mala onda hay mucho ya para malas actitudes hay mucho por todos lados necesitamos rodearnos de gente que tenga una mentalidad positiva que tenga una mentalidad de victoria recién cuando llegamos aquí a este lugar tan bonito que lo felicito bonito que está este lugar y saludamos al pastor y el pastor dice me tengo que adelantar para hacer unas cositas mi esposa pisa un chicle con su zapato y hacía así y el chicle se le venía y se le pegaba y me dice pero fijate empecé un chicle y le digo así será la próxima bendición que venga se te va a pegar entonces ella me queda mirando y después veníamos entrando y el cartel que han puesto ustedes de la iglesia lo han enganchado con una liga parece y la liga se suelta y casi a dos metros de que ella pasaba se suelta y queda otra vez ahí le digo y mi esposa se queda así y le digo no te preocupes así será la bendición el diablo la va a querer quitar pero se va a mantener alguien dígame amén en esta hora póngale la mano en el hombro al de al lado vamos póngale la mano en el hombro dígale al de al lado mentalidad de victoria mentalidad de ganador mentalidad de más que vencedor alguien dele un aplauso de gozo al señor y a su nombre y la tercera persona que él elige era su esposa pero su esposa era estéril no podía traer hijos al mundo y él decide llevarla por eso yo quiero declarar en este mensaje que toda esterilidad se corta se rompe que toda puerta cerrada mala Dios abrirá una buena una nueva que Dios abre los cielos para ti y para tu familia ¿cuántos dicen amén? la primera emoción que les quiero compartir es que Abraham debía llegar a la tierra prometida a Canaán pero ellos emprenden un viaje con las personas incorrectas la primera emoción que les quiero compartir según la psicología es la felicidad la Biblia le llama de otra manera la Biblia le llama el gozo y cuando nosotros tenemos gozo somos imparables cuando nosotros tenemos el gozo del Señor nadie nos puede detener yo me acuerdo que yo en un viaje misionero que hice a Haití dos veces fui pero un viaje fue después del terremoto donde murieron diez mil personas y Dios puso un llamado a todos los misioneros del mundo y todos fuimos muchos fuimos voluntariamente compramos nuestro boleto aéreo y llegamos allá a toda una destrucción había muerte mucha brujería que es el país de más brujería es el país de más pobreza y yo bajé diez kilos en una semana porque no había comida y eso que yo llevé sesenta kilos de arroz para regalar mi esposa con mi esposa estuvimos tres meses vendiendo donas en el río allá en nuestro país para comprar el boleto que era mil cien dólares era muchísimo para nosotros nunca habíamos venido a Estados Unidos y cuando yo llego allá empiezo a adelgazar a adelgazar porque había mucha hambre me acuerdo que hicimos una hollada de arroz y había una fila como de seis calles y la gente agarraba con la misma cuchara se servía dos cucharadas de arroz blanco pero así blanco con un poquitito de sal y ellos hablan un creol francés mezclado y nos decían merci beaucoup pasté pasté es pastor merci beaucoup es muchas gracias entonces merci beaucoup pasté y se comían dos cucharadas de arroz y se iban y acá yo veo que algunos dicen yo no como cebolla no yo zanahoria tampoco a mi no me den papa la mamá tiene que hacer cinco comidas porque todos comen diferente diga conmigo ay 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 y cuando yo empiezo a engordar mi esposa me hace broma y me dice te voy a mandar a Haití porque allá vas a adelgazar debemos agradecerle a Dios cada plato que se pone en la mesa porque Dios es bueno Dios es bueno hermanos Dios es bueno y me acuerdo que un pastor me invitó a la montaña entonces él era el pastor de la montaña flaco pero flaco musculoso esos atletas que corren que tienen músculo hasta en la nariz esos musculosos y él me invitó a predicar al culto de ellos nada más que el culto de ellos era las 6 de la mañana entonces yo tengo unos clavos acá en esta pierna cuando pastoreaba quedé 6 meses pastoreando porque tuve un accidente y Dios me levantó de milagro estoy caminando entonces yo pensé que él me iba a venir a buscar en una camioneta no que camioneta pensé que iba a venir en una moto no que moto aunque sea en un caballo como el zorro no sé como de alguna de las películas nada apareció a pie cuando yo lo vi más gordito que ahora dije Dios mío me toca caminar y empezamos a caminar y yo dije que vamos en el nombre del Señor íbamos caminando íbamos caminando íbamos parejo pero se me empezó a escapar y empezó a irse lejos lejos y yo como los chicos vio que los chicos que dicen cuánto falta recién salimos y ya están preguntando cuánto falta para llegar y el hombre me miraba y me decía el gozo del Señor es mi fortaleza así lo único que hablaba y se iba dije Dios mío lo único que voy a tener es esto y vamos caminando caminamos siete kilómetros por la montaña no llegábamos más a mí cuando me dicen vamos a orar a la montaña me acuerdo del haitiano y tiemblo hermano y empezamos a caminar y cuando de repente lo veo lejos le digo cuánto falta y se da vuelta y me dice el gozo del Señor es mi fortaleza entonces yo no entendía nada que me quería decir con el gozo del Señor con lo que faltaba como que me daba otra respuesta y de repente me dice cuando nosotros tenemos hambre y no tenemos nada para comer y solo comen los hijos porque nosotros somos los adultos y no hay nada y es un día dos días sin comer ahí nosotros le decimos al Señor que Él nos dé de su gozo para ser fuerte ante esta adversidad hermano me sentí tan pequeño tan insignificante tan chiquito al lado de Él que no le pregunté más nada se me fue el dolor de pierna se me fue el cansancio se me fue la sed porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza alguien diga gloria a Dios alguien diga gloria a Dios la segunda emoción que debemos enfrentar es un disgusto es cuando vivimos una incomodidad a veces Dios va a permitir que pasemos incomodidades disgustos pero eso no nos puede quitar el enfoque de por qué estamos en un lugar por qué Dios te puso en ese lugar donde trabajas por qué Dios te puso en esa escuela por qué Dios te puso cerca de esa familia hay ciertas cosas que vamos a pasar hace poco estuvimos en la sierra de San Luis Potosí y fuimos más de seis horas de viaje entonces cuando llegamos allá nadie hablaba español solo el hijo del pastor ahí hablan náhuatl mucho náhuatl y muy poquito español entonces el pastor me hablaba náhuatl y yo le hablaba en español parecíamos dos profetas y nadie se entendía él me hablaba y yo decía amén amén pero no entendía nada y él me hablaba y yo le decía amén amén hasta que llegó el hijo del pastor ah el hijo del pastor me dio la vida me dio la alegría le digo qué bueno que hablas en español me dice qué necesita pastor estoy necesito ir al baño haga así con la mano al baño y él me dice del uno del dos del ochocientos setenta y seis me parece y le digo dónde hay un baño acá por favor este viaje no termina más dónde hay un baño me dice del monte para allá todo es baño y cuando fui a hacer lo que usted sabe que hacemos los seres humanos dije esto no me puede quitar el enfoque ya sé que este va a ser el baño o toilette dirían los francés entonces yo tengo que no perder el enfoque hay gente que pierde el enfoque rapidito por un chisme por un enojo por un comentario pégale un codazo chaquichana al de al lado y dígale te están hablando me parece no pierdas el enfoque puesto los ojos en Cristo Jesús puesto los ojos en Cristo Jesús tercera emoción la sorpresa somos sorprendidos muchas veces somos sorprendidos por Dios muchas veces somos sorprendidos por las personas en acciones buenas y en acciones no tan buenas llegamos ahí en ese mismo viaje misionero y nos dieron una camita la camita hermanos era tan chiquita la camita que mi hijo menor me dice papá yo tiro una colchoneta en el piso me acomodo papá porque mi hijo menor durmió en el asiento durante dos años en el viaje misionero él reclinaba el asiento y ahí durmió nunca un problema nunca una exigencia todo terreno cuatro por cuatro entonces cuando llegamos allá la cama era chica era de una plaza entonces él me dice yo me acomodo acá mi esposa se acostó y yo me acosté y creo que más que a dormir aprendí a hacer equilibrio en la cama ese día aprendí a hacer equilibrio y me sirvió mucho para darle gracias a Dios por la cama que tengo por la almohada que tengo porque puedo descansar porque en paz me acostaré y así mismo dormiré porque sólo tú oh Jehová me haces vivir confiado ¿cuántos dicen amén? y por eso nosotros necesitamos dejar que esas cosas pasen pero tomar lo mejor todo nos ayuda a bien al crecimiento nosotros podemos tener mucha Biblia conoce los hermanos versiculitis que te hablan con versículo tal y versículo tal y un carácter haga así conmigo diga mamma mía qué carácter esa persona no la aguanta ni su sombra terrible pero tiene mucha Biblia sabe mucho canta lindo pero cuando se enoja dígale al que está cerca de usted ¿no estarán hablando de un pariente tuyo? pregúntele ahí ay, ay, ay la siguiente emoción son los miedos Dios siempre va a permitir que enfrentemos temores no nos puede encapsular no sirve el Evangelio encapsulado el Evangelio sirve cuando es confrontado cuando nosotros somos punta de lanza cuando nosotros vamos a enfrentar cosas difíciles y yo me acuerdo en un viaje allá por Tampico y entramos a una zona muy peligrosa bastante peligrosa a tal punto que el pastor que nos llevó es de Monterrey y él me dijo vamos a hacer el viaje vamos a pasar puede ser que estén los malos puede ser que estén los malos lo único que le voy a pedir a usted no hable ¿cómo que no hable? usted no hable porque con su acento se van a dar cuenta que no es de acá le digo ok a partir de ahora soy mudo imagínese un predicador que sea mudo es algo insólito y yo iba así calladito y veo las camionetas veníamos con mi esposa todas las camionetas uno con una escopeta grandota el otro armada el otro con un cigarro el otro tomando dije Dios mío llegamos donde están los malos y yo dije soy mudo yo acá soy mudo y el pastor me dice mire pero no los mire ay 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 ¿cómo es eso? que mire que no los mire que a ver tradúzcame que mire a la nada pero no le clave la mirada ok entonces yo iba mirando a la nada nos paran y se dan vuelta por mi lado y yo lo miro al pastor de Monterey le digo mi su... usted baja en la ventanilla y dice buen día yo ¿para dónde van? y cuando iba a hablar el pastor que estaba en el volante dice ¿a usted no? ¿para dónde van? ay yo digo ¿cómo le digo? ¿cómo le hablo? y ¿sabe? creo que metí la pata porque le dije para allá ese acento me dice ¿de dónde es usted? de acá nomás vengo yo me dice ¿de dónde es usted? nací en Argentina pero vivo acá en México no, no de Argentina yo dije acá estoy al horno empecé a pedirle a Dios en todos los idiomas en todas las maneras que uno puede clamar a Dios Señor ayúdame que metí la pata y me dice ¿de Argentina? sí, de Argentina ¡ja! el pibe 10 Maradona me dice yo quedo mirando Maradona mi jugador preferido y yo dije por ahí le voy a entrar le digo sí, Maradona un crack un gran jugador de nuestro país me dice Maradona fue el jugador que yo más quise me dice ¿a dónde van? le digo mire vamos a predicar acá ahí hay una iglesia me dice usted sabe usted sabe que después de las 9 de la noche esto es tierra de nadie balacera persiguen yo los voy a dejar predicar los voy a dejar entrar de 6 a 8 y a las 8 salen y mis muchachos van a custodiar que usted pueda salir pero no se quede más tiempo me dice lo voy a hacer por Maradona yo dije fue la primera y la única vez que me ayudó Maradona hicimos un gol hermano llamo al pastor dos horas imagínese lo llamo al pastor le digo disculpe los músicos que usted tiene cantan mucho me dice ¿por qué? tenemos dos horas nomás y yo quiero seguir vivo quiero seguir predicando así que que canten dos de rápida dos de adoración y a la palabra y en dos horas salimos y cuando salimos estaban los malos afuera y me hacían así y dije vamos todavía y nos fuimos hermano enfrentamos el miedo un ratito pero Dios va a utilizar todas las cosas de tu vida para que todo termine en victoria para que todo termine en victoria alguien denle un aplauso grande al Señor y a su nombre y yo decía una buena de Maradona porque tantas cosas que había hecho mal él y todos lados nos había hecho quedar medio feíto con sus actitudes y bueno una buena nos ayudó para predicar la palabra la siguiente emoción que les quiero compartir ¿se la digo o no se la digo? no parece amén es muy debilucho ¿se lo digo o no se lo digo? cuidado con los enojos que hay gente que se enoja un ratito a mí me da pánico cuando alguien me dice yo no me enojo nunca pero cuando me enojo ay Dios mío tira edificios derrumba ciudades con el enojo es más bueno que pero cuando se enoja y un enojo no puede durar más de un día bíblicamente dice antes que se ponga el sol arregla cuentas con tu hermano o sea un enojo no puede excederse del tiempo o sea que antes que se ponga el sol debemos arreglar cuentas a algunos se le pone el sol se le pone la luna las estrellas se le pone una temporada la primavera entera el otoño entero todo el año póngale la mano en el hombro al de al lado pero todos por favor vamos vamos dígale al que está a su lado conoces algún enojón alguna enojona por acá pregúntele ahí no y cuando la persona está enojada usted imagínese predicar enojado cantar enojado saludar al hermano Dios le bendiga Dios mío por favor hay gente personas que cuando se enojan arruinan el ambiente en vez está contento alegres agradecidos que esas son las actitudes emocionales que debemos tener nosotros ante Dios actitudes emocionales buenas una sonrisa la cortesía la amabilidad la educación una palabra de aliento que lindo verte en la iglesia imagínese y que alguien te salude Dios le bendiga hermano otros peor ni la cara te dan Dios le bendiga pero se bate mi mano te la regalo o sea no alguien dígame amén en esta hora alguien tiene que decir gloria a Dios una actitud correcta lo es todo me acuerdo en una conferencia que dimos de matrimonios y mi esposa estaba dando su parte en su mensaje en la conferencia entonces ella se acercó a un matrimonio le habíamos dicho al matrimonio que se tomen de las manos así y que se miraran a los ojos entonces ella se acerca y le dice al esposo dígale que la ama dígale que la ama su esposita dígale que la ama y él en vez de mirarla a ella la mira a mi esposa y le dice ella sabe que yo la amo ay Dios mío que limón exprimido que difícil es amar así es como abrazar a la espina es lastimarse pero dígale que la ama y le vuelve a decir ella sabe si si la mujer sabe pero todos los días le va a preguntar al hombre me amas porque la mujer todos los días espera que el hombre le siembre esa semillita te amo que bonita estás que linda que estás como hermosa que hoy estás porque ahí está Dios Dios es amor denle un aplauso al Señor y a su nombre por eso nosotros necesitamos emprender el viaje y emprenderlo con alegría esta emoción que les quiero compartir es la peor de todas y yo la he visto en la iglesia yo la vi en la iglesia y es la tristeza la tristeza no es como el enojo nosotros nos damos cuenta cuando alguien está enojado o alguien que nos conoce a nosotros sabe cuando nos enojamos sabe y dice ah está enojado déjalo un ratito ya se le pasa un ratito hay esposas que cuando se enojan las moscas suspenden los vuelos dice hoy no volamos porque la patrona anda enojada no se suspenden los vuelos ¿cuántos dicen amén en esta hora? pero fíjense que la tristeza es diferente al enojo porque el enojo nos damos cuenta cuando alguien anda enojado decimos está enojado anda enojada anda ahí rara pero la tristeza no porque usted los ve ¿y cómo le va hermano? bendecido prosperado y en victoria Dios mío este llévatelo señor porque los que estamos acá estamos siempre enfrentando circunstancias este está completo la tristeza entra como un obrero en puntita de pie y se quiere quedar en una casa en un corazón y la tristeza llama a ciertas amigas así como la fe camina con la esperanza y el amor la tristeza camina con la depresión con la ansiedad y con el estrés a mí me pasó el fin de semana pasado yo estuve predicando en Atlanta entonces en la casa donde me hospedaron me dieron una habitación entonces yo no pude dormir por dos noches pero suele pasar así a lo lejos generalmente soy de dormir bien pero no pude dormir ya que me dio dos mensajes el señor y me metí a orar y a escribir y a adorar al señor y a recibir entonces en un momento yo estaba sentado y yo sabía que estaba el Espíritu Santo ahí estaba la palabra de Dios y la intimidad estábamos en una intimidad preciosa cuántos se han gozado de esas experiencias en un devocional tal vez usted con un cafecito un vaso de agua o quizás nada solo la alabanza y abre la Biblia y no importa si son las dos tres cuatro de la mañana no importa usted no tiene sueño porque se va el sueño porque es otro ambiente entonces yo estaba tan gozoso en la intimidad el Espíritu Santo la palabra y escribía algunas cositas cuando de repente siento que se abre la puerta de la habitación despacito se abre y se cierra y siento que alguien se acerca todo en un ambiente espiritual el que tenga oídos para oír oiga en un ambiente muy espiritual y se sentó al lado mío en la cama y quien era la soledad entonces la soledad se acercó impregnó todo ese lugar y me empezó a generar tristeza y en un momento la soledad parecía que me decía porque todo es en un ambiente espiritual y me decía número uno estás solo nadie está en esta habitación estás solo número dos a nadie le importa tu vida número tres estás aquí intentando buscar a Dios y el único que está a tu lado soy yo la soledad en un momento le digo en el nombre de Jesús te vas ya y la soledad se para abre la puerta y se va y en el momento que la puerta se cierra vuelve otra vez el gozo la alegría las fuerzas de Dios la presencia del Espíritu Santo cuidado con la soledad porque la soledad entra en puntitas de pie y cuando entra llama a la ansiedad y por eso vemos gente que con el pie hace así tiqui 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 otros que se comen las uñas otros que se rascan y tienen psoriasis otros que están ansiosos están no disfrutan el día porque están pensando que van a hacer mañana y cuando llega mañana y que vamos a hacer mañana y que vamos a hacer y no disfruta y la ansiedad viaja al futuro pero viaja sin pasaporte sin visa sin nada y el diablo le presenta escenarios de desgracia de divorcio separación accidente muerte por eso cuantos matrimonios a veces hay en ansiedad que de repente ella le dice a él y que pasa si yo me muero si yo me muero y él dice pero como que te va a morir si que está pensando y si me muero te casarías de vuelta y el esposo tiene que poner cara de arcángel y decir jamás me quedaré solo viendo tu foto el resto de mi vida alguien tiene que decir gloria a Dios en esta hora no alguien tiene que decir gloria a Dios pero para que viajar allá donde no se sabe nada mejor seamos un poquito más bíblicos este es el día que el Señor ha creado nos gozaremos y nos alegraremos en él en él fuerte el aplauso al Señor y por eso vamos a enfrentar situaciones un poco complicadas pero necesarias para nuestro crecimiento si nuestro carácter empieza a estar bien cuántas cosas nos puede depositar Dios pero hay gente que es tan temperamental yo digo de los hermanos chispitas diga conmigo fuerte los chispitas diga conmigo las polvoritas usted se imagina un hermano chispita casado con una hermana polvorita los hijos bombatómica hermano no no alguien tiene que tener dominio propio necesitamos tener dominio propio dominio de nosotros dominio del carácter dominio de la lengua dominio del pensamiento dominio de la actitud dominio de las acciones alguien tiene que celebrar lo más fuerte dominio propio y yo les quiero contar un testimonio que nos pasó en un viaje que hicimos estábamos en Paraguay Paraguay es pegado a la Argentina allá es los últimos países de América o del sur de América entonces estábamos predicando en una zona muy de mucha necesidad de mucha escasez y habíamos ido a predicar un parque una iglesia nos invitó y empezó a lloviznar y parecía que algunos se querían ir que lo hacemos que no lo hacemos ya estábamos nosotros nosotros veníamos de recorrer todos los países imagínense habíamos llegado allá con tres horas de viaje el camión con muy poca gasolina pero muy poca gasolina y cuando llegamos allá había un puñadito de hermanos algunos con unos paraguas cantaron dos canciones tres así como sin ganas como que se larga a llover rápido así nos vamos y cantaron así sin ganas y nos llovió solo un poquito caía así de vez en cuando pasamos a predicar y mientras yo predicaba veía que se venía un aguacero y dije señor ayúdame a predicar cortito para la gente nueva y prediqué 15 minutos y hago un llamado tres prostitutas se entregaron esa noche y siete jóvenes se acercaron y dejaron las jeringas y la droga en el altar pero no sé de dónde salían de atrás del árbol de atrás de allá yo no sé cómo cuando dijimos amén amén y todo se fueron los hermanos volaron todos no quedó nadie pero nadie el pastor parecía Superman se lo llevó al cielo no quedó nadie y la miro mi esposa y mi esposa me dice tenemos muy poquito dinero teníamos como tres dólares es otro dinero allá se llaman guaraníes pero se lo traduzco al dinero de acá tres dólares me dice tenemos tres dólares o come el camión gasolina o comemos nosotros le digo vamos a comer nosotros vamos a creer que Dios nos va a ayudar y vamos a llegar al otro destino porque al otro día íbamos a ir a Brasil cruzábamos la frontera entonces cuando íbamos en el camino la aguja se bajaba cada vez más hermano que terrible cuando uno viene con fe pero la aguja te dice otra realidad y estás lejos yo estaba lejos de mi casa lejos y era muy noche y en ese país es peligrosísimo muy noche cerca de las 10 de la noche y mi esposa me dice ¿y qué te hubiera gustado comer hoy? a mí me encanta la pizza cuatro quesos pero ¿qué pizza cuatro quesos si tenemos tres dólares? ¿qué pizza cuatro quesos? y ella me sembró una palabra tan linda de tanta de tan buena actitud me dice no importa papi hoy no comemos pizza pero mañana Dios va a proveer para una pizza y yo veía que la aguja del camión se bajaba y le digo vamos a declarar el salmo 23 reformado ¿y cómo es el salmo 23 reformado? diga conmigo Jehová es mi pastor gasolina no me faltará entonces el camión con el olor del yo pienso así hermano fue un milagro hicimos como una hora de regreso y el camión venía yo decía no lo voy a parar donde lo pare se para porque está a puro gas sin gasolina puros gases llegamos a una un supermercado y mi esposa me dice no te preocupes yo voy a bajar voy a comprar una cebolla voy a comprar un tarrito de puré de tomate y acá tengo unos fideitos uno está algo vamos a hacer pero con tres dólares vamos a hacer maravillas porque con poco vamos a hacer mucho y yo la quedo mirando y le digo amén con poco vamos a hacer mucho dale mi amor anda y yo estaba con la ventanilla porque ahí pasan muchachos en moto y vienen dos y donde pasa uno y viene vuelven a pasar en la segunda que te ayude Dios y cuando estábamos así mi esposa se había bajado pasa la moto y cuando va a venir la moto de vuelta para un auto blanco el que se baja empieza a mirar el camión el camión América para Cristo con todos los versículos bíblicos que usted pueda imaginarse de evangelismo hacia afuera entonces el hombre mira y me golpea la puerta y yo dije este me va me quiere sacar hasta lo que no tengo entonces le bajo la ventanilla así con el ojo medio mirando le digo si que paso me dice de donde venís de donde venís entonces yo bajo la ventanilla y le digo vengo de México de México venís y hace cuánto que saliste de México un año seis meses me dice salvaje así habló él salvaje loco que eres me dice y qué estás haciendo predicando la palabra de Dios me dice no me reconoces mirame bien a la cara y yo no sabía ni quién era el hombre me dice mirame no me reconoces no discúlpeme señor la verdad que no sé quién es usted mirame de vuelta y me insistía él yo soy el psicólogo más importante del Paraguay tengo siete millones de seguidores en mi Facebook no me reconoces un poquito ahora sí me parece que de algún lado lo conozco pero no tenía la más mínima idea quién era y me dice hace dos años que me predicaron el Evangelio y recibí a Cristo hace dos años tengo contrato en los canales más importantes del Paraguay en la radio más importante del Paraguay y mi sueño es hacer lo mismo que estás haciendo nada más que dentro de Paraguay como psicólogo daré las clases las charlas de psicología y en el medio les voy a meter palabra de Dios porque acabo de recibir a Cristo me dejás que me suba el camión claro le digo súbase que me iba a robar si no teníamos nada así que le digo súbase nomás y se subió y miraba y dice qué cosa más linda te felicito me dice cómo andás tenés ganas de comer algo no le digo no estamos bien gracias a Dios andamos bien porque a mí me enseñó mi pastor de Argentina que si uno tiene poco nunca tiene que mostrar miseria y si tiene mucho nunca tiene que agrandarse siempre tiene que mantenerse humilde entonces yo le digo estamos bien no, no se preocupe ¿qué te gustaría comer? no, no cualquier cosa usted sabe los misioneros no, no, no ¿te gusta la pizza cuatro quesos? Dios mío dije este es profeta dije yo así hermano le digo sí pudiera ser no es rica agarra el teléfono llama pide la pizza cuatro quesos coca coca cola y me pide todo completo y me dice ¿cómo andas económicamente? ¿para dónde vas? voy para el Brasil para una aldeita mire llevo toda esa ropa llevo medicina llevo cobijas llevo alimento es una aldea pequeñita y ahí voy me dice Tomás te dejo este sobre con esto vas a poder ir y volver y cuando vuelvas y necesitas me llamás y me dio su tarjeta y se fue en eso que se fue llegan las pizzas y en eso que llegan las pizzas llega mi esposa con una cebollita alguien diga gloria a Dios daba lástima la cebolla el puré de tomate yo creo que ni el que lo fabricó se acordaba la marca de los más baratos baratex diga conmigo baratex y cuando le digo mi amor dame la cebolla pum mira lo que tenemos tenemos pizza y ese día conocimos al Dios proveedor alguien diga gloria a Dios alguien diga gloria a Dios Abraham emprendió el viaje pero perdió algo muy importante dejó de escuchar a Dios porque sólo volvió a escuchar la voz de Dios cuando muere su padre cuando muere Tare cuando muere lo que lo frenaba su sobrino Lot fue un problema todo el tiempo todo el tiempo fue un problema en la vida de Abraham hoy este mensaje es el que te quiero impartir cuál es el Tare que tiene que morir y que tiene que morir hoy un enojo una herida cuánto puede durar una herida tantos años esa herida abierta sin cerrar qué culpa tienen los demás de que esa herida no se cerró qué culpa tienen los demás que no seamos maduros para cerrar capítulos historias cerrar ciclos póngale la mano en el hombro al que está a su lado por favor vamos dígale al que está a su lado no te hagas porque te están hablando qué cosas son las que tenemos que dar vuelta a la página cuál es el Tare que hoy tenemos que decirle hasta acá llegaste porque yo debo seguir avanzando quiero decirte que hay personas que estuvieron en tu camino y que ya no están más porque hasta ahí era que tenían que seguir y esa es la historia de saber cerrar un ciclo de dar vuelta a la página de decirle como dijo Abraham a su sobrino si tú escoges para allá yo me voy para acá si tú escoges para el norte yo me voy al sur y yo creo que los pozos petroleros estaban escuchando la charla de Abraham y de Lot y yo creo que un pozo petrolero le dijo al otro que dijo el viejo Abraham parece que escogió para allá entonces sigámoslo a él porque tenemos orden de seguir al bendecido alguien que tenga oídos para oír oiga hay orden de Dios de que el bien y la misericordia te seguirán todos los días hasta el fin y aunque otros sean ventajeros y tomen territorio y abusen y manejen envidia y trampa lo que está reservado para ti nadie te lo puede quitar nadie te lo puede quitar nadie te lo va a arrebatar porque tiene tu nombre tu apellido viene con la dirección de tu casa y con el número de tu cuenta también lo que es tuyo tu sanidad tu restauración tu milagro tus hijos sirviendo al Señor nadie nadie te lo puede quitar por eso en esta tarde cuál es el Lot que tiene que morir cuál es el Tare que tiene que morir cuál es el Lot que tienes que decirle chao un ex de tu vida un ex novio una ex iglesia es que antes allá lo hacíamos así diga conmigo allá qué cosas son las que hoy tenemos que enfrentar pero más livianito nosotros cuando hacemos esos viajes y llegamos a un lugar y miramos el cuadro miramos el panorama la mejor actitud la mejor actitud porque esa es la mejor manera de servir a Dios donde usted vaya la mejor actitud no es quien se sabe más el versículo no es quien más se sabe la alabanza es la actitud nunca ha visto usted en algunas iglesias que están con los panderos y danzan quien ha visto y uno los ve qué bonita la danza una cara esto Dios mío ni las moscas se acercan si no es la danza es la sonrisa si no es el movimiento es la actitud por eso en esta tarde qué emoción es la que tenemos que gobernar qué es lo que Dios tiene para nosotros tan grande que nos está hablando de esta manera qué es lo más grande que Dios tiene para nosotros y nosotros hoy tenemos que renunciar a un enojo a un recuerdo a un pensamiento negativo a una tristeza usted imagínese llegamos nosotros a ese supermercado mi esposa con tanta actitud buena bíblica de confianza con poquito vamos a hacer mucho no te preocupes y bajó y apareció un hombre que nos dejó hasta una semilla financiera que hasta nos compró lo que nos gustaba y hasta pudimos seguir el viaje imagínese cuántas veces perdemos victorias grandes por una mala actitud y mala actitud y con Biblia mala actitud y lleno de alabanzas mala actitud y lleno de servicios viniendo a la iglesia necesitamos una buena actitud para servir al Señor cuántos quieren recibir hoy de Dios cuántos quieren recibir hoy de Dios cuántos quieren hoy levantar las manos al cielo y recibir nuevas fuerzas yo quiero pedirle un favor póngase de pie en el nombre de Jesús tómele la mano al que está a su lado por favor si es tan amable tómele la manito en el nombre de Jesús y cuando yo cuente hasta tres le quiero hacer un llamado especial un llamado especial como ese llamado que yo recibí cuando acepté a Jesús yo era un rock and rollero pelo largo tatuaje venía del mundo me paré allá atrás los miraba a todos ustedes quiénes son estos y cuando me di cuenta estaba ahí llorando entregué la droga ese día entregué todo al otro día me corté el pelo al otro día me tiré mi ropa que usaba vieja de rock and rollero y me me convertí al Señor y cada vez que hacen un llamado yo quiero pasar porque yo sé que hay algo para mí cuando yo cuente hasta tres a esa persona que usted le tomó la mano se la va a traer al altar porque aquí hay bendición de Dios para todos yo quiero orar por usted yo quiero orar por sus sueños yo quiero orar por su familia ¿cuántos dicen amén? yo quiero orar por sus hijos yo quiero orar por los proyectos porque creo que en lo que queda de este año podemos llegar a arrebatar lo que en una década no hemos podido obtener es tiempo de creerle a Dios cuando yo cuente hasta tres a esa persona que le tomaste la mano tráela al altar porque aquí en el altar hay bendición para ti uno dos y tres ven al altar no importa la situación que estés pasando no importa si las fuerzas no las tienes lo más importante que hoy puedas levantar tus manos al cielo y recibir esas fuerzas que estás necesitando vamos levanta tus manos al cielo y decir al Señor necesito esas fuerzas hoy es tiempo donde se renuevan las fuerzas para ti iglesia sí señor gloria a Dios levanto mis manos sí señor y decirlo iglesia aunque no tengas fuerza sí señor porque iglesia levanto mis manos aunque tenga mil problemas aquí no están los problemas hoy se van cuando levanto mis manos comienzo a sentir vamos siéntelo una unción que me hace cantar cuando levanto mis manos comienzo a sentir porque no sientes el fuego cuando levanto mis manos mis cargas se van hay que cayendo todas las cargas en las fuerzas tú me das todo eso es posible todo eso es posible cuando levanto mis manos vamos levanta las bienes de tu iglesia levanto mis manos aunque no tengas fuerza ahí se están renovando levanto mis manos aunque tenga mil problemas pero hoy se van en el nombre de Jesús cuando levanto mis manos comienzo a sentir siéntelo una unción que me hace cantar déjalo déjalo que te toques vamos déjalo que te toques déjalo que te toques toda tormenta toda presión toda enfermedad ahora se van en nombre de Jesús cuando levanto mis manos comienzo a sentir una unción que me hace cantar cuando levanto mis manos comienzo a sentir y te toques y te lo envuelvo cuando levanto todo mi sonor mi carga se va en el fuego en el fuego de las fuerzas tú me das todo eso es posible todo eso es posible cuando levanto cuando levanto mis manos cuando levanto mis manos comienzo a sentir ahí está ahí está sanción sanción que va a quebrantar todo llugo que va a quitar toda enfermedad que va a quitar toda tristeza que va a quitar toda depresión que va a quitar todo dolor que va a quitar toda angustia que va a quitar todo pasado que va a quitar todo todo en tu vida se va se va se va y te alas moviéndose 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 te está abrazando siente tu abrazo siente como te abraza siente como te abraza la magia la magia soy la magia oh el Espíritu Santo llena papá llena papá llena el Espíritu Santo cuando levanto mis manos comienzo a sentir y se ojo otra canción que me hace cantar cuando levanto mis manos comienzo a sentir aleluya el fuego cuando levanto cuando levanto mis manos ahí está ahí está solamente todo esto es posible todo esto es posible cuando levanto mis manos todo esto es posible todo esto es posible todo esto es posible todo esto es posible cuando levanto mis manos cuando levanto mis manos como esta cayendo como esta cayendo como esta cayendo sobre ti mis manos mis manos me levantaré y su gloria tocaré ahí se está ahí se está borrando ahí se está borrando ese pasado a tocar sana la papá sana tu cuerpo en la corona que está cayendo como siempre como está cayendo su bendición su gloria sobre mí tratando de heridas levantando al marido su gloria está aquí cuando sienten esa gloria está cayendo ahí está cayendo siéntelo, siéntelo siéntelo, siéntelo no lo retengas no lo frenes ahí se está despertando algo nuevo sobre tu vida siéntelo, siéntelo que Él va a hacer lo que tenga que hacer en tu vida Él está sanando Él está limpiando Él está liberando hay jóvenes que se están liberando hay mujeres que se están liberando hay matrimonios que están siendo libres vendaduras del diablo de maldiciones del antiguo los pactos satánicos que hicieron sobre tu vida hoy se están cortando en el nombre de Jesús sanando heridas levantando al caído su gloria su gloria está aquí levanta, levanta está cayendo a ver que se escuche como lo cantas su gloria su gloria su gloria su gloria sobre mí dilo conmigo sanando mi herida vamos dilo levantando al caído ahí te está levantando ahí te está levantando te está levantando te está levantando que está cayendo vamos, 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 gracias ahí está ahí te está cayendo esa gloria sobre ti deja que se manifieste deja que se manifieste sanando heridas levantando al caído su gloria está aquí su gloria está aquí así como así como suena el piano despacito quiero pedirte que no te muevas son solo unos minutos más puedo discernir espiritualmente que viene una ola de salvación para esta congregación para este ministerio nunca faltará la buena palabra en este lugar nunca faltará la presencia del Espíritu Santo nunca faltará en este lugar Dios te trajo aquí no te muevas de este lugar Dios te trajo aquí hay un propósito con tu familia contigo con todos los tuyos pero hay algo que quiero hacer como un ejercicio espiritual a veces sabemos pero lo sabemos que lo que nos están diciendo es algo que sabíamos pero Dios dice que Él habla a tiempo y fuera de tiempo Él viene a confirmar todo lo que sus pastores y los líderes de este lugar intentan afirmar los valores pero hay algo que no se puede comprar con nada ni hasta el más millonario si estuviera aquí con nosotros lo podría hacer en este viaje necesitamos palabra de Dios necesitamos su presencia necesitamos alabanzas necesitamos una buena actitud pero sabe hay algo que no tiene precio y que estoy seguro que el que está a tu lado atrás tuyo delante tuyo al costado lo está esperando y yo le llamo a esta parte el abrazo de Dios cuando yo cuente hasta tres te voy a dar la libertad que el Señor el Espíritu Santo te guíe y mires a tu alrededor atrás tuyo un joven un adulto una abuelita un papá una mamá alguien está necesitando un abrazo y que cuando le abrace no le abrace de esos abrazos rapiditos sino un abrazo entrañable un abrazo como que esperas encontrarte a tu madre a tu padre un amigo y cuando lo abraces quiero que le siembres esta palabra tranquilo tranquila todo va a terminar bien en el nombre de Jesús te animas a hacer ese acto tan generoso cuando yo cuente hasta tres vas y siembras un abrazo y lo abrazas por un rato largo y le dices tranquilo tranquila todo terminará bien en el nombre de Jesús uno dos tres suavecito cantamos vamos abraza a alguien bendícelo abrázalo dile tranquilo todo va a terminar bien en el nombre de Jesús sanando heridas levantando al caído su Señor está cayendo su gloria sobre ti sanando heridas sanando heridas levantando al caído su gloria está aquí está cayendo sanando su gloria sobre mí sanando heridas levantando al caído su gloria está aquí sanando sanando señor señor está cayendo su gloria sobre ti despertando despertando los sueños despertando los minis miniserios su gloria está aquí ahí se está despertando algo nuevo está cayendo su gloria despertando 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 vamos que eso es para ti se está despertando algo nuevo sobre ti ahí se está manifestando algo nuevo porque toda la iglesia ha quedado atrás despierta papá despierta una iglesia nueva una iglesia valiente una iglesia que haya por más una iglesia despierta a los jóvenes que comiencen a ver visiones que empiecen a ver a estos profetas que se levanten a profetizar las buenas nuevas de salvación señor su gloria está aquí nadie está cayendo está cayendo su gloria sobre mí restaurando levantando 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 restaurando cantivando todo 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 hay liberación que está cayendo está cayendo está cayendo señor su gloria sobre mí sanando 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 el pasado señor sanando y cayendo ahí está ahí está ahí está sanando el corazón hace mucho está sanando hay liberación en cáncer está cayendo su gloria su gloria sobre su gloria sanando su gloria está aquí su gloria su gloria su gloria iglesia preciosa sabe lo más importante lo más importante no es la herencia monetaria o la herencia material que puedas dejarle a tus hijos lo más importante en este paso por esta tierra que para muchos es largo y para muchos no tan largo nadie tiene la vida asegurada pero lo más importante es poder dejar un legado que el día de mañana se hable de que fuimos personas valientes personas que no esforzamos que personas que dijimos vamos a salir adelante a pesar de lo que hayamos pasado tú tienes que decir voy a salir adelante voy a salir adelante voy a salir adelante en el propósito de Dios que todo lo que pasó ya quedó atrás ahora viene algo nuevo hoy comienza algo nuevo iglesia aleluya dale ese fuerte aplauso al rey de reyes y señor de señores fuerte el aplauso al señor